¡Fue cumbia kings baby! ¡Kings of cumbia! ¡Hac 2008! ¡Twarmt! Maman muchachos El quién llega a los reyes Quién más. ¡Cumbia dices! ¡Agárate los pantalones! ¡Claro si te los quema! Porque ellos vienen con tu fuego ¡Cumbledore y la cantera! ¡Fue! 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 Fuego, fuego, the roof is on fire We don't need no water, let's go, come, 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 come Me siente, caliente, tu cuerpo me siente Me jueves, fuérite, parece que el calor me va a quemar Tu cuerpo te quiere, fuere, fuérite Espera, impaciente, ustedes dame tu calor, mamá Fuego, fuego, the roof is on fire We don't need no water, let's go, come, 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 come Fuego, fuego, the roof is on fire We don't need no water, let's go, come, 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 come Me siente, caliente, tanto, tu cuerpo me siente Tu pares, tu frenes, me gusta el fuego que tú me das Me siente, me enciendes, me quemas, me fuerte Mi cuerpo se muere, por verte, dame fuego una vez más Fuego, 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 the roof is on fire We don't need no water, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go We don't need no water, let's go, come, 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 Y sigo alcanzando y sigo llaviendo Mira, 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 ya me estoy entreteniendo Ustedes en lo que siempre pide ¡Una! ¡Juego! 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 Aquí la competencia ya está perdiendo la paciencia Pues sabe, no tienen vida, respírate, ok Aquí los combi aquí dominando, mandando ¡Aplastando! ¡Cucú! ¡Juego! 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 ¡Juego!